que lo voy a contar yo de los tiros libres. Nosotros terminamos el entrenamiento y nos íbamos a patear con Leo. Y Leo ahí le empezó a pegar, no porque yo le enseñé, le empezó a pegar arco. Y me preguntó cómo hacía yo para poner todo el pie arriba de la pelota. Y dije, mirá, es simple, le pegas en el medio. ¿Qué me van a dar el Oscar a mí? ¿Por qué te hace esto? No, pero yo le pego en el medio y o se me va así o ya se te va a dar. Y ahora las cuelga todas. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us and love is always